Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Sony quiere implementar el Direct Gameplay en la Playstation 5 y seguimos con las noticias que doy en este canal degranando esta vez más información sobre nuevas funciones o características que nos traerá la nueva consola de nueva generación, la Playstation 5 así esta vez os voy a comentar lo que la empresa Sony ha informado sobre el tema de la rápida ejecución de los juegos en esta nueva consola uno de los temas de los que más ha hablado Sony de cara a su nueva consola Playstation 5 es que los tiempos de carga de los juegos se reducirán a la mínima expresión, menos esperas y cargas más rápidas gracias al nuevo hardware y sobre todo a su unidad de almacenamiento SSD de alta velocidad, donde la empresa Sony ha puesto mucho énfasis y la ha creado desde cero pero para acompañar esta rapidez en torno a la carga de los juegos y su ejecución parece que también la empresa Sony quiere agilizar el mero hecho de recorrer los menús e interfaces de un juego para arrancar la partida y esto lo van a conseguir con una nueva patente que agilizaría esta función y que se denomina Direct Gameplay la patente cuyo nombre completo es Dynamic Interface for Launching Direct Gameplay fue desarrollada y registrada hace más de un año, pero no se ha hecho pública hasta hace poco tiempo esta nueva e innovadora tecnología corresponde a un sistema para ofrecer a los jugadores y jugadoras la posibilidad de arrancar los juegos directamente en un modo de juego determinado, con menos pasos de por medio para ser más concreto, la patente de Direct Gameplay habla de ofrecer una serie de puntos de entrada en los juegos de manera que directamente desde la interfaz de la consola PlayStation 5 puedas iniciar en el juego un modo u otro sin tener que pasar por sus diferentes menús sin embargo, lo más interesante de esta tecnología es que utiliza un sistema de plantillas plantillas con opciones de arranque predefinidas de manera que, por ejemplo, cuando selecciones un juego comience directamente en el modo multijugador con la sección iniciada y ya metido en la búsqueda de partidas para un modo concreto o en una partida con tus amigos, todo ello en un único paso así que gracias a esta nueva tecnología que se implementará en la consola PlayStation 5 se conseguirá una manera de agilizar el paso de un menú a otro por las interfaces y arañar algo de tiempo al proceso de iniciar un juego entrar en sus modos y cargar o buscar la partida habrá que ver cuando salga la consola PlayStation 5 cómo funcionan y van esas nuevas funciones dentro de la tecnología Direct Gameplay así que, como siempre digo, habrá que esperar y ver con el tiempo lo que nos depararán estas nuevas características en la consola de Sony, la PlayStation 5 bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!